Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal Estamos en The Game con Gona y con Sara Hola, hola, hola Vamos a jugar unos nuevos mapitas que tenemos metidos Compañeros ¿Cómo lo lleváis? Estoy muy contento ¿Y cómo será? Pues serán nuevos, Gona, compañero No todos, eh, hay mapas repetidos Pero mira, mira esto, mi madre Ay, mi madre es el Sony, chaval Pero por qué, tío A mí me sale la mierda, pipa La granada Qué novedad, Gona, compañero Me gusta la novedad Madre mía, Gona No Te ha hecho el despiste porque ha tirado la cara Y yo creía que se había caído Claro Y yo digo, pero qué coño Ha pasado Hola, otra vez este Otra, qué niño en tu cara Pues nada, mira Me da una segunda oportunidad porque lo he hecho muy mal Efectivamente Joder Pues acaso Vale, mía, Gona Uy, compañero Ay, mi madre No te pillas No, no Pero qué haces Buena, buena Como he hecho vas a hacer mazo, tío Pero mi gona No, 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 no Un aplauso Un aplauso Gracias Oplos Ay, mira Este, este Este es otro, eh Ojo, ojo Ay, gracias Ojo Madre mía Madre mía Madre mía, chaval Este es más hardcore gamer todavía, eh Es que viene el hander Madre mía, madre mía Qué buena Oh, 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 oh Mira, ahí lo ha visto No puede ser cierto No Que había saltado, tío Y de lo La otra celebrando que Gona me mata No puede ser Toma Es que es muy fuerte, tío Gracias Estoy intentando ponerme fuerte Pero Gona Bravísimo Rafaela 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 Bravísimo Es tuto presto Uy, mira que guay No Venga, a ver Diana Vaya Venga, hasta luego Pero madre mía, tío Vuela, pollo Vuela No, madre que la pared, tío Me ha pegado Un latigazo It smells good No, no, no ¿Puedo llegar a acá? Vale Vaya Vaya, Vaya, Gona No sé qué has hecho Pero Estoy bailando Los pinchos No No, no No, no, Sara No No, Sara Sara No Sara No, Sara No Sara He roto una teléfono Buenísima ¿Te ha gustado? Pero que buena Por favor Gracias, compañeros Yo también os quiero Eh, el balance El balance Ay, ay, ay 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 El balance camina Para delante El balance Camina para atrás Ala, venga Ah, pilla Vaya Que fuerte Vaya Volteretazo Está volado ¿Está volado, eh? Me ha volado Guabo, eh Con efectos especiales Los gameplays ¿Verdad, Gona? Playpan Pero, madre mía, Gona, compañero ¿Dónde vas? Jajajaja ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde Está Gona? Madre mía Pero, qué cerdos Qué asco, eh ¿Ay, ok? ¿Saron? No, ya no Ah, mira Vaya He estirado mucho Te va a quemar todo, tío No Uy ¿Qué haces, Gona? Dar un paseo en motosierra El tío está ahí intentando hacerme el yo, eh Mira, mira, mira No Pero, amigo, Gona Te lo ha hecho Te lo ha hecho Amigo, Gona No Pa con casco He ganado una Tres, tres No, has ganado dos, compañera Tres, tres, dos Ah, pues no, mirad Qué bueno soy Me ganó más de lo que yo pensaba Pesos Dos Y el Gona, tres Treinta y tres Dios, qué bueno soy ¿Has visto cómo calculo, eh? Falta uno Ah, que os habéis bajado una Los dos Claro, claro Efectivamente, Wander Esto me suena bien, eh ¡Ay! Jajajaja Me lo hiperjuego ¿Qué pasa, Gona? La voy a liar, pero Aquí estamos Ahí va Me cago tú Uh, uh, uh Uh, uh Espérate, vente, vente, vente ¡No, no, 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 no! ¡Ahí va! ¡Uy! Espera Espera Espera, Gona Vamos a ver, Gona No, no, no No, no No coges, hijo de mí Vale ¿En serio? Que bien, ¿no? Espérate, es que ¡No! ¡Vaya! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Pff! Si esas pistolas al final van a valer de algo Y todo, ¿sabes? Sí, son súper útiles En realidad ¡Oh, mira! Otro ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía de mi vida! ¿Estás muy hated, Gona? ¡No! ¡Me miras la moral! ¡Me miras la moral! ¡Me miras las minas! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy! ¡Eh! ¡Pero se os ha dado! ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Muy bien! ¡Así me gusta, amigos! Justo lo que yo esperaba ¡Ah, bueno, le echen la más salida, tío! ¡Tu plas! ¡Pis! 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 ¡No! 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 ¡Me he quedado sin balas, tío! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, chaval! ¡La chetopeta! ¡La chetopeta! ¡Chetona! ¡Chetona 89! ¿Dónde coño estoy? ¡Hola! ¡Oh! ¡Pero! 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 ¡Ahora! ¡Ah, vale! ¡Qué haces con mi cabeza! ¡Cabeza, tío! ¡Ya está! ¡Pero cómo ha salido este! ¡Ah, vale! ¡Mirad qué bien! ¡Venga, machote! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lul! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz Navidad! Igual hubiera sido mejor quedarse en la casa, ¿sabes? Sí, sí. No hacer nada. Hubiera sido idóneo. ¡Vaya burro que soy, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, madre mía! ¡Me parece muy fuerte! ¡Lo has visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Era incontrolable! ¡Voy, vaya! ¡Mira, mira, mira! ¡Puf! ¡Pu! ¡Mira, que! ¡Venga, hasta luego! ¡Super Mario! ¡Te ha quedado buen día, señor! ¿Si, verdad? Espérate, amigo, Gona. ¡Vaya! ¡Vaya puta mierda! ¡Uh! ¡Pum! ¡Pero tirame más lejos! ¡Voy, voy, voy! Vaya ¿Estás bien, Gona? Estoy bien, gracias Toma Es un genio No sé qué me está pasando hoy ¡Oh, oh! ¡Yo quiero! ¡No, esto es mío! ¡Fuera! ¡No! ¡Hija de la verno! ¡Agarraba esto! Este mapa es el puto Mejor mapa de todos, chaval ¡No, no, no! ¡Pero cómo se puede tener Tanta suerte, chaval! A mí me hubiera salido una pista de balines Sí, sí, es como si te toca una delta Sward, vaya bien Bueno, es que Me he levantado con hambre ¡Madre mía, chaval! ¡Qué proeza, ¿no? ¡Buah, buah, buah, chaval! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Bien! ¡Gracias, amigos! Imposible esquivar los lolis Vienen luego de abajo ¡Lol, xd, d, 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 d ¡Venga! ¡Otra vez esto! ¡Uf, mapa, tío! ¡Pero madre mía, gona, compañero! ¡Siempre mueres igual! ¡Me ha encantado! ¡Alejo! 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 ¡Pero madre mía! ¡Me cago en mi casco, que no funciona! ¡Esto es una mierda, tronco! ¡Pero XQ dices eso, Sara! ¡Pero cuánto se ha ganado! ¡Menos uno! ¡Me va a quitar puntos! ¡No sé! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Me va a abusar, Exo, ya, ¿no? ¡Uy, vaya! ¡Me voy a parar seria, ya! ¡Está bien, eh! ¡Me voy a sentar bien en la silla! ¡Ale, Sara! ¡Gana todas ahí! ¡Plas! ¡No, no! ¡Vamos! ¡La remontada épica! ¡Ya, la tío! ¡Porque no me conozco los mapas! ¡Ah, claro! ¡Y yo sí, ¿no? ¡Sí! ¡No, pero tú eres mejor que yo! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oye, otra vez este mapa! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Venga! ¡Es que eres muy tonto, tío! ¡Gracias! ¿Cómo voy a ganar si me mata para... ...se suicidio y para matarnos? ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Oh! ¡Hola, Gonis! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡No! ¡Ahora no! ¡Oh! ¡Venga, cerao! ¡Muy buena, Sara! ¡Muy buena! Armadura, pero si va con un sniper. ¿Qué armadura? ¡Epa! ¡Toma! ¿Cómo voy a matarte si me mato yo? Me ha gustado mucho, eh. ¡Muy buena! Morir matando. Me cago en su madre, tío. ¡Plan! ¿Así? ¡Madre mía, Chal! Es que lo estás haciendo muy bien hoy, ¿sabes? No, es el ping, es el ping. El ping se nota, pero mucho, compañeros. ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¿Dónde estoy? ¡No! ¿Cómo cojones me he muerto? Me cago con mis disparos. Pero será mierda el tío. Perdón, perdón. Claro, has pillado el muelle y... Pero, Gona, ¿qué haces, compañero? No puede ser cierto. Me he resbalado, tío. Coge el martillo, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Bien! ¡Es muy fuerte, eh! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¿Cómo lo aguantaba? ¿Has visto? De mapa tiene resbalamientos. Eso es bueno. ¡Mira, mira! Pero, madre mía. No se ha muerto, ¿sabes? ¿Qué haces? Y no tengo ganas. ¡Ah, mira qué guapo esto! ¡Oh! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Uff! ¡Es que, es que, es que, es que, es que, es que me cago en la leche! Estoy chetao y no sé qué está pasando, amigos. Yo lo siento, de verdad. Me sabe mal, ¿eh? Que me calienta la arma, tí. ¡Uah! ¿Para qué haces nada, así, total? ¡Joder, hermano, qué día, macho! ¿Qué haces, amigo, Gona? Vas a morir tú también. No sé. Coge la chetopeta, tío, mucho mejor. ¡Uy! ¡Yup! ¡Yup! ¡Hazme caso y coge! ¿Qué haces? Es que, es que, me estás mareando, amigo, Gona. ¿Sabes qué pasa? Que el arma estaba muy caliente. Si sigues disparando, no te explota en la cara. Claro. No es coña. Estaba caliente. Lo que está caliente... Ya lo dice, Vicente. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Déjalo una! ¡Lol! 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 ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Este es hardcore, ¿eh? Este es demasiado difícil. ¡Tivo! ¡Vale, mi amigo, Gona, los pollos! ¡Madre mía, Gona, son bien! Estoy sanísimo. Se te nota, se te nota. Estás bien, ¿no? Te cuidas. Sí, claro. ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Vamos a venir por nosotros! Tú. Vale, bien. ¡Ah! ¡Ahí lo tienes! ¡Hola, pero! Pero, pero... ¡Imposible! ¿Qué me estás contando? Si le pasa, me... Es, es muy falso eso, ¿eh? Ha sido suerte, tío. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Una vez lo he hecho bien. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh, baby, I love you! ¡Way! ¡Everyday! ¡Pero si te he dado! ¡Pero si te he dado, Gona! ¡Te he dado! ¡Toda tu cara! ¡Uy, madre mía, Sara! ¡Madre mía, Sara! ¡Sara! ¿Qué haces? Voy con un pato, tío. Pero... ¿Holo? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Lolol! ¡Eh! ¡Es muy fuerte! ¡Le estoy encima y yo la mata! ¡Pero si le ha caído encima, tío! ¿Qué te pasa conmigo, Karma? ¡Pero madre mía, Gona, chaval! ¡Que me llamo, no! ¡Oh, vaya! ¡Uy, casi llego a lo otro! ¡Joder, 14, niño! ¿Qué? ¿Te van a poner en otro sitio para tirar piedras? ¡Ya, ve! ¡Buena, Sara! ¡Ya, dos de puta casualidad! ¡Me voy a poner en serio, pobre Sara, tío! ¡Tío, es muy temprano in the morning! ¡Estoy dormida! ¡Déjame! ¡Estoy para el vato! ¡Bueno, no pasa nada, amigos! ¡Yo me he llevado una buena victoria! ¡Una pigtoria, chaval! ¡Madre mía! ¡Pigtoria! ¡Yo ni lo voy a celebrar! ¡Ah, su, 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 su! ¡Dame mi co... ¡Dame mi co... ¡Suu! ¡Así que nada, chicos! ¡Si os ha gustado, de verdad! ¡Dale muchísimos likes! ¡Recordad que en la descripción tenéis los canales de esta people! ¡Porque va a subir vídeos así de chupi y guay y tal! ¡Y nada más! ¡Nos vemos! ¡Y les envío! ¡Y les envío! ¡Hasta luego! ¡Oh, chao, chao! ¡Oh, chao, chao!